El tomate, el tomate. Mire, ayer la Cámara de Diputados aprobó la ley de pedicomiso, en primera lectura, la ley de pedicomiso público. Se espera que conozca en segunda lectura en el día de hoy, antes de que vence la legislatura, que vence mañana, entre hoy y mañana, que conozca en segunda lectura el proyecto, con modificaciones, por lo cual deberá volver al Senado de la República. La mayor parte de las modificaciones que se lograron tenían que ver con parte de las peticiones que había hecho la oposición política, más sin embargo, la oposición mantuvo su negativa a votar por la pieza y se aprobó solamente con el voto del oficialismo, con 103 votos a favor, 60 y pico en contra, fue aprobada la ley de pedicomiso público. Yo de verdad entiendo que la ley fue mejorada, tal vez fue la más mejorada de la cuenta. Yo debo confesar, mis posiciones sobre esto, luego de algunas explicaciones que entendí de lo que planteaban en el almuerzo que tuvimos con el equipo del presidente el pasado viernes, creo que tenían razón en muchas cosas, me convencieron de algunas, de otras no tanto, pero de las que no me convencieron fueron integradas aquí. El proyecto básicamente, las modificaciones que tiene, le quita la parte de los principios. Ustedes recuerdan que el proyecto aprobado en el Senado, cuando se refería a la ley 340, refería a los principios que rigen la ley 340. Yo confieso, quedé convencido que estaba correcto así por un tema de flexibilidad, porque hay procesos que surgen de estos pedicomisos que si se constriñen a las limitaciones que establece la propia ley de compra y contrataciones, incluso no les es aplicable, por la naturaleza misma de la ley que va en dirección a regular instituciones públicas y la naturaleza de un pedicomiso que tiene otro tipo de características, incluso de miembros de su organización. Sin embargo, los diputados quitaron la parte de los principios y establecieron que debe regirse por la ley. Habrá que ver cómo ya en cada reglamento se adecúan esos aspectos en cada pedicomiso. La parte relativa a lo de la mayoría de funcionarios públicos, que es algo que yo creo que es una observación correcta, el proyecto aprobado por el Senado establecía que al menos dos de tres a cinco miembros de la Comisión Técnica tenían que ser funcionarios públicos, entre ellos el presidente, que tenía que ser el funcionario de más alto nivel de jerarquía y afinidad con lo que tratase el pedicomiso, la área que tratase, en el proyecto aprobado por los diputados establece que la mayoría tiene que ser funcionarios públicos. Yo creo que eso es algo que mejora también el proyecto. Y así algunos otros detalles que se fueron acomodando. La mayoría, reitero, eran peticiones o cumplían con las peticiones de la oposición. Sin embargo, no cambiaron la votación negativa y la mantuvieron en el día de ayer. Yo saludo la aprobación del proyecto. Creo que es una iniciativa que el gobierno hace para regularse mucho más. No existía antes. Los gobiernos pasados, si es la verdad, le hicieron un pedicomiso sin eso. Es redeviar un pedicomiso que funciona a la perfección. Yo estoy cansado de logiarlo aquí. Y no tiene ley anterior. Y tiene muchas cosas que difieren de las peticiones que hacía el PLD, particularmente con relación a la ley de pedicomiso público. Pero es la parte de la politiquería. Creo que Dani se refería al primer momento aquí cuando tocamos eso, que hay mucha politiquería y es lo que se desprende cuando estamos ya tan cerca de los procesos electorales. Pero creo que se impuso nuevamente el liderazgo de la Cámara ayer. Ahora ver si el Senado acoge positivamente, no tengo dudas de que lo hará, el proyecto modificado de la ley de pedicomiso público. Jóvenes, buenos días. Buen día, compañeros. Buen día, buen día. Bueno, pues mire, yo creo que pasó lo que tenía que pasar. El gobierno hizo el esfuerzo de comunicarle al país en qué consistía lo del fideicomiso público. Y me parece muy bien porque el proyecto que se introdujo en mayo fue aprobado por la Cámara del Senado, por la Cámara Alta y estuvo durante un tiempo en la Cámara de Diputados. Y cuando comenzó o cuando iba a conocerse en la Cámara de Diputados surgieron estos ruidos y la Cámara de Diputados hizo caso, el gobierno hizo caso también porque tengo, conté o contábamos nosotros de esa explicación que el Presidente de la República en persona dio a un grupo de periodistas, directores de medios impresos y posteriormente a periodistas que hacen comunicación básicamente en medios electrónicos o digitales. Y el Presidente explicaba esto, incluso acogía algunos reparos que hacía la oposición y parte de esos reparos fueron consignados, fueron recogidos en el proyecto que se aprobó ayer con el liderazgo de Alfredo Pacheco que demostró nuevamente su capacidad para manejarse en condiciones difíciles en la Cámara. Yo decía y repito eso que Ocar señala, es un asunto de politiquería porque no aprobar la ley del fideicomiso público no iba a impedir que el gobierno siga utilizando la figura del fideicomiso. Y he citado la realidad de que el Presidente Medina hizo siete fideicomisos. Dejó uno, el de los residuos sólidos que le correspondió promulgarlo al Presidente, formalizarlo al Presidente Abinader y ya eso está trabajando y está operando y ha permitido manejar situaciones a partir de ese esquema, de ese vehículo como le llaman, de ese instrumento para gestionar, para desarrollar cosas. El Presidente Abinader hizo seis y puede hacer cuatro, cinco, siete en lo que le queda de administración sin la ley. Pero yo de verdad que le creí la buena fe del Presidente cuando decía, bueno, yo quiero dejar como legado dentro de las cosas que pueda dejar un reglamento para el futuro, para que esto pueda regir los fideicomisos a partir de la aprobación y eso, como toda ley, operará para el futuro. Los gobiernos que me sucedan, bueno, tendrán que acogerse a una ley específica que tenemos ya para fideicomiso público. Yo creo que se va a aprobar en segunda lectura, irá al Senado. Me imagino que el Presidente habrá de disponer o hacer la convocatoria a legislatura extraordinaria, no solamente por esto del fideicomiso, sino por otro tema que es mucho más complicado para mí, que es el que tiene que ver con la modificación de la ley marco de la Junta Central Electoral, que debe conocerse ya por la premura o por la cercanía que tenemos con el próximo proceso electoral que va a ser ya en el 24 y que hay ya procedimientos puntuales en el 23, como es la celebración de primarias o convención de los partidos para la ecogencia de candidatos con la participación de la Junta Central Electoral. Creo que fundamentalmente por esto último se va a hacer la convocatoria y el Presidente lo sugería o lo planteaba, es decir, estamos evaluando la posibilidad, nos decía eso el viernes a los periodistas que estuvimos participando de ese encuentro, estamos evaluando más o menos, decía el Presidente, la posibilidad de hacer la convocatoria extraordinaria al Congreso para conocer del tema electoral y agregaba además el Presidente, y esto es bueno para la Junta o para que la Junta lo domine, agregaba el Presidente que él está de acuerdo con la mayoría de las observaciones que ha hecho la Junta Central Electoral al proyecto que fue aprobado en el Senado. La Junta hizo incluso una comparación, hizo durante dos días, analizó el proyecto y posteriormente hizo una comparación entre lo que ellos habían llevado al Congreso y lo que se aprobó y ciertamente con las cosas que se aprobaron hay muchas dudas de que la Junta pueda obrar adecuadamente con el control y con la autoridad que debe tener para administrar un proceso. Por eso digo, quizás esta parte, lo de la ley electoral es lo que va a motivar la convocatoria a la legislatura extraordinaria que hará el Presidente, supongo que en las próximas horas. En la oposición hubo inmediatamente respuesta, incluso hablando de poder acudir ante el Tribunal Constitucional por un asunto que entienden violatorio del procedimiento para aprobar esa ley de fideicomiso. El debate es si es una ley ordinaria o es una ley que requiere mayoría calificada, una ley orgánica. Esa fue la respuesta que dieron el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana y el secretario general del PLD luego, cuando se produjo una reunión del Comité Político del PLD, Charlie Mariotti, después dijo que sus legisladores votarían en contra de ese proyecto. Hay un ruido de por medio, se ha hecho un esfuerzo de tratar de consensuar. El consenso no siempre aparece porque hay visiones y posiciones que se tienen que son firmes en este caso y al PLD, y uno le entiende, que esté jugando un rol de oposición. Lo que me llamó la atención es que cuando los legisladores del PLD daban la rueda de prensa, Radamés Camacho, que presidió la Cámara de Diputados y el vocero de los diputados del PLD, decían que iban a consultar la comisión jurídica de su partido para definir, para esclarecer o puntualizar bien si se trataba de una ley orgánica o de una ley ordinaria, pero ya habían hecho el planteamiento de rechazo de que se había violentado el procedimiento. Alfredo Pacheco es un conocedor de esa dinámica de la Cámara de Diputados, de cómo deben de funcionar esos asuntos, que a veces, o anteriormente, cuando no había tanta capacidad de supervisión y de darle seguimiento a esos procesos, había mucha truchimanería, decían que incluso a algunos diputados o se tenían personas allí con trajes para sentarlos en silla de diputados, eso ya no ocurre, y actualmente hay mucha fiscalización. La oposición debe de enfocarse en dar respuestas que tengan sustancia, porque luego deben tener la seguridad de que lo que planteen eso sea así, no pararse a hablar por hablar, decir las cosas que sean correctas, se entiende que debe de haber en democracia el disenso, la discrepancia, pero debe de ser de manera ecuánime, que las cosas fluyan de manera tranquila, sin hacer ruido, Charlie Mariotti es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, fue senador de la República, conoce también de esas dinámicas del Congreso, y hay que ver cuál será la posición ya, aunque rechazaron, votaron en contra, los diputados de la Fuerza del Pueblo, cuál sería la posición ya unificada, si se puede decir, de toda la oposición en cuanto a este proyecto, y si acudirían realmente ante el Tribunal Constitucional. Bueno, eso es un derecho, yo pienso, por lo que veo, que el gobierno, el partido oficial, han asumido el proyecto, el presidente de la República ha dicho, y yo no le resto importancia a esto, que plantea el presidente en el sentido de que se pretendería impedir que algunos proyectos importantes que el gobierno va a desarrollar, se puedan ejecutar por un asunto de mezquindad política, por un asunto de que el gobierno no pueda hacer cosas que se van a proyectar a la luz de los fideicomisos, que de todas maneras se harían, porque si la ley no se aprobara, el gobierno tiene la facultad, como la ha tenido hasta ahora, de hacer fideicomisos en diferentes áreas. Creo que la oposición hace un ejercicio, desde su punto de vista correcto, para hacer sentir que el gobierno anda por un mal rumbo, el gobierno le corresponde hacer lo que le corresponde, lo que tiene que hacer para dejar cosas establecidas, para dejar cosas, por ejemplo, lo de la ley de fideicomisos públicos será un instrumento que habrá que, en el tiempo, computárselo como un aporte al partido oficial, al partido revolucionario moderno, porque eso, bueno, pudiera ser perceptible dentro de algunos años, las leyes se hacen ahora, se modifican después para ir actualizando en el tiempo, conforme a la necesidad. Esto mismo de la Junta, cuando se aprobó la ley marco de la Junta Central Electoral, o la ley orgánica de la Junta, se pensó que era lo mejor que había. Ahora llegó una Junta nueva y dice, no, esto hay que hacerlo mejor todavía, este instrumento es el que norma la vida de nosotros, dice la Junta, tiene que ser modificado. Así va a pasar, pero creo que hay que actuar en la vida, al gobierno le corresponde hacer lo que está haciendo y la oposición hace su papel. No tengo duda de que va a pasar en segunda lectura y que va a ser promulgado en ese ejercicio democrático. El PRM tiene hoy mayoría y está aprobando con su mayoría lo que entiende conveniente a los fines de garantizar una buena gestión de gobierno. Eso es lo que hace cualquier partido en el gobierno, eso es lo que hace cualquier partido que tiene mayoría en el Congreso, respetando, y yo creo que esa parte hay que reconocerse en el gobierno, respetando ese derecho. El gobierno incluso ha tenido la humildad de llamar a los medios, de explicar en diferentes escenarios por qué la ley, para qué la ley. Es decir, esa parte que al principio yo entendía que era una falencia, creo que se ha cubierto un poco con ir a explicar a los medios de comunicación por qué y para qué el fideicomiso público. Esa es una muestra, Dani, de que el presidente tiene buenas intenciones con ese proyecto. Pararse frente a los medios de comunicación y dar todas las explicaciones, responder todas las preguntas, y al final decir, yo creo y entiendo que la ley es buena y que beneficia al Estado y a la sociedad dominicana. Es suficiente como para uno creerle. Y ya uno, viendo los detalles, se da cuenta de que realmente los países que tienen el fideicomiso como instrumento para desarrollo no tienen una ley. Sin embargo, aquí este gobierno se ha interesado en hacer ese instrumento para garantizar que no haya rejuego de cosas mal hechas. Tres cosas puntuales antes de cambiar de tema. Uno es la preocupación que había sobre si no se sería transparente. Sí, eso obliga, el proyecto aprobado obliga al respeto de la ley de acceso a la información. Hay que ver cuánta información sea requerida con respecto al tema del fideicomiso público o si se convierte en ley. Lo que Oscar observaba con respecto a lo de compra y contrataciones, ciertamente la ley en el contexto general 340-06 es una ley que nunca se hizo pensando en fideicomiso. Por tanto, habría que dejar el espacio de que la figura del fideicomiso establezca un procedimiento que se acoge a los principios de la ley de compra y contrataciones. No hay manera de no observar lo que establece la ley. Y el otro aspecto es que se quería decir que el fideicomiso era para enajenar bienes públicos. No hay manera, lo establece la Constitución de la República, de enajenar un bien público sino a través de una ley, de un procedimiento que lo manda el Congreso de la República. Eso tiene que ir al Congreso para usted vender o para usted enajenar un bien público. Usted tiene que llevarlo al Congreso de la República y eso no tiene nada que ver con fideicomiso. Muy puntualmente, en una distinguida televidente, me hace una observación. Quiero compartir mi visión sobre eso. Cuando una parte de la oposición señalaba la supuesta inconstitucionalidad de que se estableciera las fiduciarias reservas como la única que podía hacer negocios con fideicomisos públicos o la única que podía hacer a organizar los fideicomisos públicos, se planteó de su inconstitucionalidad. Yo desde el principio dije que no creía que era inconstitucional. Porque incluso hay un precedente jurisprudencial de SENASA y la ley de seguridad social que establece que todas las autoridades públicas tienen que contratar a SENASA como su proveedor de servicios de salud. Eso se discutió e incluso las ARS tuvieron un proceso largo de discusión en el TC que acabó dándole la razón a la ley en cuanto a que el Estado tenía la posibilidad de establecer ese tipo de limitaciones al momento de hacer contrataciones con sus propias instituciones. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el presidente explicaba el viernes algo... Yo siempre desde el principio estuve de acuerdo con que fuera a se quedar así. Pero además el presidente explicaba algo de la agilidad que representa para un fideicomiso que se va a organizar si se elige la ARS reserva, por tanto es una ARS del Estado y no hay que ir a licitación. Para elegir una tercera que no sea del Estado, hay que iniciar un proceso aplicado a la ley 340, lo cual dificulta y encarece el proceso. Y que entonces por eso, no sé cómo quedó al final, él decía yo no estoy en ese acuerdo con eso, ahora que lo quieran hacer con una privada que lo hagan, la que yo haga la voy a hacer con pública, por un tema de facilidad y de costos. Pero no sé al final cómo quedó, pero yo estaba de acuerdo desde el principio, que no se quedara, que se limitara los fideicomisos públicos a que se fueran... Es una palabra sombrilla de la fiduciaria que es el Estado, que es la fiduciaria de las reservas. Quedó al nivel de la oposición. Si lo quieren, el gobierno lo permitirá. Inclusive el propio incumbente Andrés Vández Orijo dijo que no tenía ningún inconveniente en competir cuando le toque en esa modalidad. Miren, ayer hubo una reunión importante.